¡Suscríbete al canal! No están suscritos, al igual que utilizar el código gorila soviético en la tienda de Fortnite para apoyarnos como el código pato en la tienda de Scout Gaming si quieren un control profesional con los mejores diseños. Ya que les recordé esto, también les hago mención de que todos los días me encuentro en stream a partir de las 8 de la noche hora México, avisándoles que el día de hoy vamos a jugar unas songwars con más youtubers. Así que si quieren pasarse, por ahí nos vemos hermanitos. También tengo canal personal de YouTube por si quieren suscribirse y apoyarme de manera individual. Y ahora sí, comencemos con el video. Llevamos un año con esta increíble serie. Tres videos de este tipo ya han sido vistos en este canal. Múltiples maneras y consejos se han dado del cómo ser bañado y por eso el día de hoy veremos 6 maneras de ser bañado. Como primer puesto nos encontramos el utilizar el nombre de una marca registrada o en burla hacia otra persona. Esto debido a que Epic Games fuera de ser la empresa desarrolladora de Fortnite, también tiene responsabilidades legales. Esto quiere decir que si algún jugador o conjunto de jugadores inician a utilizar en su nombre de usuario marcas comerciales tales como Coca-Cola, Burger King o cualquiera que se les ocurra, pueden llegar a ser merecedores del ban debido a que el hecho de usar estas marcas registradas implica que Epic puede ser demandado por derechos de autor debido a que ese usuario está infringiendo las normas. Por esta razón la represaria hacia este usuario es el baneo, siempre dependiendo de la infracción que se haya cometido, debido a que si el jugador es un usuario reconocido va a ser merecedor de esta sanción, debido a que está incitando, aunque sea indirectamente, a más usuarios a cometer el mismo acto. Es el mismo caso para aquellos jugadores que utilizan un nombre en forma de burla de otro usuario. Es decir, que si FacePepinito24 existiera realmente y otro usuario utilizara un nombre despectivo que hiciera alegoría a esta persona, pues puede ser merecedor al ban. Estas acciones son similares al acoso, cuestión en la que Epic Games está más que sumergido debido a que es una empresa bastante seria que busca que su comunidad sea lo más sana posible. Esa cosa ni sentimientos tiene. Refiriéndose a todo aquello en lo que ellos puedan intervenir, ya sea nombre de usuario o el comportamiento que se puede evitar a través del juego. Ahora vamos con algo inesperado. Las góticas culonas están prohibidas en Fortnite. No mames. No de manera literal, obviamente si tú, mi amigo pajero, eres alguien que disfruta de verlas todos los días, puedes hacerlo. Lo que está prohibido es el hacer mal uso de las skins y todos los personajes que conllevan a Fortnite. Esto quiere decir, por obviedad, que está prohibido sexualizar a todas aquellas skins que se encuentren dentro del juego. O sea, no mames, espérate. Esto se encuentra estipulado estrictamente en las directrices de Fortnite, debido a que el uso indebido de los personajes da una mala apariencia hacia el juego. Y por obviedad, si es que Fortnite siempre ha pretendido tener una buena imagen, tener una buena relación con compañías y también mantener alegre a sus usuarios como también a creadores de contenido por igual. No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza. Es obvio que el hacer mal uso de todo el material relacionado a la compañía, por obviedad, está penado. Dentro de todo este video, quiero hacer un paréntesis. Muchos de ustedes en comentarios y videos anteriores me han cuestionado el que si una persona comete alguna de las infracciones vistas en este video o en algún otro de esta misma serie, puede ser baneado o no. No, realmente sí es acreedor a un ban o la suspensión temporal de la misma cuenta, pero estas cuestiones tienen que ser notificadas por otro usuario. Así que si tú eres suficientemente mal amigo como para denunciar a un usuario que está jugando contigo, pues bueno, puede ser suspendido o bien baneado. La experiencia. Y no, no hablo de la experiencia a la hora de jugar, porque por más meses que lleves jugados, siempre va a llegar Pedrito Gamer y te va a partir la cola. Ah, mamoncita, mija. Hablo de los puntos de experiencia, aquellos que te hacen subir de nivel a lo largo de las temporadas. Epic Games se ha dedicado a que los jugadores tengan algo que hacer después de haber llevado su barlepas al máximo, haciendo que estos lleguen a ciertos niveles para desbloquear unos estilos mamastróficos y exclusivos de la temporada que se esté jugando actualmente. El problema es que en ocasiones son muy complicados de alcanzar y la gente hace hasta lo imposible para lograr conseguirlos. Y aquí es donde viene el problema, ya que hay gente que se tira todo el perro día grindeando al punto de que sus señores padres ya quieren correrlos de la casa. Y en otros casos, en los casos más oscuros y perturbadores del videogame, la gente encuentra glitches que te dan miles y miles de puntos de experiencia para que en cuestión de minutos pueda subir una buena cantidad de niveles. ¡Puta, qué ofertón! La cuestión es que esto es sucio, es muy cochino, hermano. Si lo haces, eres muy cochinote. ¡Yo no tengo pito! Durante esta temporada ya se han encontrado dos glitches que fueron parcheados en cuestión de minutos. Y debido a esto, pues Epic Games dijo, ya estoy hasta la pollísima. Y las malas lenguas afirman que si abusaste de estas madres, pues tu cuenta podría ser baneada. Tal vez temporalmente, o pues si al chile si te pasaste de lanza, pues permanentemente. Aquí incluiremos a los tryhards frustrados, a los ratoncitos de Fortnite Batalla Campal. Así que si a ti, hermano, te gusta jugar FNCS, te gusta jugar las Cash Cops o cualquier otro torneo apestoso dentro del juego como a mí, déjame aconsejarte. Si ya cagaste un torneo, ya la cagaste. Ya déjalo ahí. Si quieres, termina tus partidas de chill, pero no vayas a cometer el error de meterte a otra plataforma desde tu misma cuenta. Es decir, cagaste la Cash Cops de consola, pues agarras la PC de tu hermano para jugar la Cash Cops de PC. No. Dices, bueno, pues cagué N a East, pues me piro a West. No. Ya que desde hace unos meses, Epic cambió su reglamento de torneos y ahora solo puedes jugar un torneo desde una sola cuenta. En una sola región. Porque también si juegas en una cuenta secundaria, los goyes de Epic Games son muy inteligentes y de alguna u otra manera van a encontrar que andas de ratoncito. Y si vas de rebelde, tus dos cuentas, tanto la principal como la secundaria, pues serán completamente baneadas. Yo soy inevitable. Como penúltimo puesto, nos encontramos el cambio de IP. Muchos de ustedes tal vez no sepan esto, pero cada servicio de internet te da una diferente dirección. Esta se conoce como IP. Y el uso de una IP distinta durante un torneo puede ser acreedora a un ban. A decir verdad, esto es bastante común. Algunos jugadores, aún casuales, tienen dos servicios de internet distintos. Ya sea que en su casa tengan más de un servicio porque alguno de sus padres tiene un trabajo que requiere una buena conexión. O que su casa sea lo suficientemente larga o grande para que requiera dos conexiones distintas. Oigo. ¿Cómo dijo? Si durante una competencia oficial de Fortnite, este jugador tiene una mala conexión y decide cambiarse de internet. Esto también provoca que la IP cambie. Lamentablemente, esta acción, aunque no sea malintencionada, puede que sea malinterpretada por los organizadores de las competencias en Fortnite. Debido a que esta acción se puede tomar como si estuvieran jugando en lugar tuyo o si le hubieras dado la cuenta a otra persona. Por eso, el cambio de la IP es baneadísimo. En el mismo caso se da si utilizas un VPN. Que para el que no lo sepa, un VPN es aquel servicio de internet privado que te puede localizar en cualquier parte del mundo. Es decir, que si tú eres de Norteamérica o Centroamérica, podrías utilizar un VPN y te ubica en Europa. Y así podrías jugar competencias de ese lugar exclusivas. O desbloquear contenido exclusivo para ciertas regiones. Esto, hasta cierto punto, no es tan atractivo para las personas que juegan casual Fortnite. Debido a que solamente cambian de costa o de región. Y ya se encuentran jugando con personas de diferentes partes del mundo. Pero me refiero a aquellos jugadores que utilizan los VPNs para comprar pavos. Para jugar competencias que no son aptas para su región. O cuestiones exclusivas de las mismas. Reitero nuevamente que muchos de los puestos vistos en este video. Son casi exclusivos para creadores de contenido y jugadores profesionales de Fortnite. Debido a que implica que un sequito de personas que te admiran van a seguir tus pasos. Y recordemos que por esta cuestión fue baneado Face Jarvis en su momento. Hace ya un rato se filtró el pase anual de Fortnite. Que te otorgaba una skin exclusiva. Que obviamente sigue sin salir. Pues porque Epic Games ¿no? Y el Battle Pass de cada temporada durante un año. Todo a un precio de 7800 V-Bunks. Ah caray. Eso si me interesa eh. La gente se metió a la base de datos. Al API. Al API. Y moviendo unos cuantos códigos. Lograron obtener este pase en su cuenta. Obtuvieron la skin y su pase de batalla. Pero ¿qué pasó? GG's Chat se quedaron sin cuenta de manera permanente. Así que hermano. Si algo no ha salido oficialmente. Es porque Epic Games no lo quiere así. Y se debe respetar. Ser pacientes. Y eventualmente saldrá. O bueno. Tal vez nunca salga ¿no? Pero pues ya ni modo. Güey. Aunque fuera tu waifu favorita dentro del juego. Y ves que no sale. Hermano. La tendrás que dejar ir. Con todo el dolor de tu corazón. Y bueno bandita. Espero les haya gustado este video. En verdad. Que es un placer siempre traerles. Una nueva entrega de esta serie. Recuerden suscribirse. Si aún no están suscritos. Al igual que seguirnos en nuestras redes sociales. En verdad. Espero les haya gustado. Si les gustó. Compartan con sus amigos. No sean envidiosos. Y nos veremos en un próximo video. Yo soy Drip del Gorila Soviético. Y no me despido. Sin antes recordarle. Que el día de hoy. Voy a jugar con más youtubers en stream. Recuerden. Soy Drip en Twitch. A las 8 de la noche mis panitas. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.